y les voy a compartir unas cosas que me pasaron con las herramientas y te vas a evitar gastar mucho dinero entonces empezamos con la más pesada que me dolió mucho compré esta herramienta como dos años entonces esta dejó de trabajar pero aún servía la pantalla y todo pero la máquina no daba vuelta entonces el motor se dañó totalmente entonces lo llevé con los chinitos para que la arreglaran porque mi amigo tiene un lugar donde llevarlas entonces que pasó la destapó y después me dijo el motor es y esta máquina vale como 1600 a 1800 no sé exactamente cuánto vale pero la cosa que me dijo el motor vale 1200 si la quieres arreglar más manos de obra y me empezó a decir tantas cosas automáticamente perdí esta herramienta totalmente pero después se me ocurre llevarlo a don edward a llevarla con los profesionales para que la arreglen y qué pasó la destaparon y me dijeron de que esta máquina tenía garantía tenía garantía entonces qué pasó me dijo si tú no la hubieras destapado te hubieran nos dado una máquina nueva o simplemente te cambiamos el motor entonces algo muy malo que me pasó ya no la vuelvo a llevar con los chinitos ahora la voy a llevar con los especialistas pero la cosa que ahora ya no vale la pena porque les digo que el motor vale 1200 y para qué porque sólo la máquina vale 1600 a 1800 entonces conviene comprarme una nueva entonces les digo que mejor llevarlo a un lugar con los especialistas y puede que tenga garantía como en este caso entonces pérdida total y lo bueno que tengo la máquina de repuesto que es una pequeña de 326 dólares esta me ha funcionado tengo como 10 meses con ella ha trabajado como 3 veces al mes mínimo por allí y hay meses que le toca más entonces apenas ahorita sirvió y es trabajo perfecta y también les voy a comentar qué pasa con las herramientas de esta ahora está trabajando perfectamente pero la voy a llevar a que la arreglen porque después de unos usos se atora ya no quiero trabajar entonces les voy a comentar cómo funciona arreglar esta y también esta les digo sin gastar ni un centavo esta es el de de tornillos finales que le dicen clavos esclavos ya sé lo que me van a decir vamos a ver si esta se alcanza a ver la punta donde clava los tornillos esta ya se desgastó entonces cada tornillo que clava se va torcido se dobla y no entra y esto es lo que tienen estas dos herramientas que la voy a llevar pero como tienen garantía la compré en el condipo y entonces después que la compras ingresas la información el recibo y ya tiene garantía pienso que hasta tres años pero supuestamente la tenemos ilimitada o limitada ya sé lo que me van a decir no me gusta que te contradigas pero simplemente la cosa que les quiero decir que la voy a llevar a arreglar y no me va a costar ningún centavo porque aquí tengo la prueba de esta esta la compré desde tal vez hace cuatro años y estas se dañan de aquí una vez que se atoran ya tienes que hacerla bien duro hasta con el stilson para quitar los tubos la tenía que arreglar y se me dañaba se me dañaba y después la llevaba con ellos la llevé dos veces y me la arreglaron le pusieron toda esta pieza nueva y hasta ahora sigue conmigo entonces por eso les digo que existe garantía para estas herramientas y lo penúltimo que les voy a comentar es esto de que estas cajas me gustan mucho y ahora esta ya se quebró de aquí aquí está quebrada y más aparte aquí también está quebrada pero les voy a comentar de que esta caja tiene garantía de por vida pienso aquí la vamos a ver aquí se las voy a mostrar y aquí está garantía de por vida entonces qué va a pasar con esto y qué ha pasado con esta específicamente como solo tengo de estas entonces fui a la tienda y les dije hey esta se quebró y aquí dice garantía de por vida y después me dijeron no que tienes que hacer algo y después llamaron a la manager sé que solo son 30 dólares y me van a decir te vas a pelear por eso y claro que sí voy a pelear porque aquí lo dice entonces fui me dieron esta esta exactamente entonces aquí la tengo voy a llevar eso voy a tratar a ver si hago un video de cómo es el proceso de si me la cambian o no me la cambian para que ustedes vean que todo es real pero también les voy a comentar una última cosa y qué pasó con esta la usé la usé y se atoró en un metal entonces el metal pienso que le quebró un drenaje aquí adentro y estas valen vamos a decir que valen 300 dólares pero a mí me la vendieron en 150 dólares por decirse me nueva pero aquí les voy a explicar qué pasó con esta esta no puedo ir a decirles él se me dañó como estas de que arréglenmela por favor y no me la van a arreglar esta es una montesierra de batería aquí ponemos la batería y ya tenemos motosierra sin ruido pero muy lenta 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 que la verdad que no me gustó entonces esta les digo que no voy a poder ir con ellos y decirles hey se me dañó arréglenmela por favor que no va a haber forma entonces prefiero gastar poquito más dinero comprándolo en la tienda y va a tener garantía vamos a decir de por vida entonces esto es lo único que les quería comentar espero que les guste este video y si no dejen sus comentarios qué puedo hacer con esta máquina que me gustó mucho está muy bonita y a ver voy a intentar a destaparla si la puedo arreglar nomás haciéndole lo que sabemos hacer entonces muchas gracias y nos vemos a la próxima a la próxima